Vas paseando con tu perro y ¡ah! Te aparecen dos perros. ¡Ah! Te ladran. ¡Ay, madre mía! Pelea, lucha, miedo. Y tu perro es un dogo. ¡Madre mía! Y el que te ladra, uno de ellos es un mastín. ¡Dios! Se acaba el mundo. ¿Qué hago? ¿Quieren ver una historia con un final feliz? ¿Cuándo, cuándo utilizamos la cabeza y todo lo que yo vengo explicando en los vídeos? ¿Quieren saber a qué me refiero? ¡Miren el vídeo! ¡Hola Naturalder! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Forever Docs. Soy Ricardo y el vídeo de hoy es un vídeo que para mí es muy gráfico, muy didáctico y donde van a entender muchas, muchas cosas que vengo diciendo en todos los vídeos. La importancia, la importancia de observar, la importancia de aprender, la importancia de conocer, la importancia de analizar para poder pensar, sacar conclusiones luego. Y conclusiones acertadas, decisiones acertadas que evitan accidentes. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Hace unos días saqué un vídeo donde mostraba el enfrentamiento de dos dogos, bueno, un dogo por el otro era un cachorro, con un golden, ¿no? Le dejo aquí el enlace. Pues, la persona que sale en ese vídeo es una profesional del sector, una adiestradora, perdón, ¿no? Y la persona para mí cometió los errores. Mi vídeo no era la intención de machacar, sino explicar los errores para evitar volverlos a cometer, ¿no? Que las personas los vuelvan a cometer. Porque yo siempre he dicho, cuando hay un enfrentamiento a esto, primero, tenemos que ser conscientes, tanto del perro que tenemos y tener nuestro perro educado. Y sobre todo, sobre todo, para las personas que tienen perros fuertes, perros potentes, perros con carácter, con temperamento, debemos sentirnos muy seguros, muy seguros, de saber controlar a nuestro perro. Y también saber que si viene otro perro, podemos controlar nosotros la situación y saber interpretar el lenguaje. Y en ese vídeo hubo muchos fallos. A mí me... hay gente que me ha escrito diciendo, qué barbaridad, no sabes del trabajo. A mí me sorprende, me sorprendió mucho ver ese vídeo, sobre todo tratándose de un profesional. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, yo investigo mucho, me llegan mucha información, me llegan muchos vídeos que voy analizando, y pues me llevo un vídeo de ver otro dogo, otro dogo argentino, enfrentándose, no a un Golden, a un Mastín, un perro mucho más grande, y a otro perro más, un mestizo, pero de ese perro mestizo, calculo, pesará 30 kilos. O sea, dos perros grandes, dos perros grandes, un Mastín, que son perros de guardia, ¿vale? Y un dogo. Pero la persona guía del dogo, hay un detalle, hay un detalle. La persona guía del dogo, que yo sepa, no es profesional, pero tiene un detalle agregado. Y ahora van a ver el vídeo y luego lo voy a pasar a explicar, a ver si se dan cuenta del detalle, ¿no? Que es... tiene mucha relevancia para explicar todo esto. ¿Quieres saber a todo lo que estoy diciendo? Vamos a ver el vídeo y luego vamos a pasar a analizarlo. Les aseguro que no tiene pierde. No tiene pierde porque engloba todo lo que vengo tratando de explicar. La importancia de mantener tranquilidad, seguridad, calma, aprender del lenguaje de los perros y firmeza. Vamos a verlo y lo comentamos. Bueno, acabamos. Vamos a ver el vídeo. ¿Qué les ha parecido? ¿Les ha gustado? ¿Un dogo? ¿Dos perros grandes? La sangre no hay en el río. ¿No ha pasado nada? No ha pasado nada. No ha habido peleas, no ha habido nada. Hubiera podido ver algo muy desagradable. Antes de continuar, les quiero recordar que temas como este y vamos a hablar mucho más, mucho más cosas, mucho más interesantes, aún más interesantes si cabe. Y también vamos a tratar temas que nadie quiere tratar, se los aseguro, que nadie quiere tratar en el mundo de los perros. En los directos a las nueve de la noche en España, una hora menos en Canaria. Los domingos estamos en directo, no se los pueden perder. Y tampoco se pierdan las redes sociales. Porque vamos a tratar temas que veo que en el mundo del canino, profesional del mundo del canino, parece que no se quieren tratar. Y aquí los vamos a empezar a tratar porque consideramos que es muy, muy importante decir todo este tipo de cosas. Bueno, vamos con el análisis del vídeo. ¿Se han dado cuenta a qué me refiero con que había algo agregado ahí? Que la persona, la que lleva, el guía que lleva este dogo, va en una silla de ruedas. Una situación complicada realmente. ¿Por qué? Porque este dogo es un perro fuerte. Es un perro fuerte. Si el dogo quiere, si el dogo pierde control, si el dogo dice voy a avanzar, va a avanzar y va a tirar. Eso, o sea, hay que tener fuerza y controlar la situación. Estando en una silla de ruedas, estando sentado, es difícil. Es más, un detalle importante, la persona no está cogiendo la correa. Un detalle importante, miren esta parte. Vean esta parte. Ahora voy a empezar a explicar, pero vean. La mano de la persona, cogiendo el control de la silla. O sea, no, la palanca de control de la silla. No está cogiendo al dogo. Quiero que vean, antes de avanzar, otro detalle importante. Este detalle de aquí. No sé si, se ve muy poco, pero se ve una parte de aquí. ¿Qué he mostrado aquí? La cara del guía. Una cara tranquila. No está. ¡Uy! Los perros, los perros. No, no. El audio que han escuchado es el audio original. ¿Cuántas veces he dicho? No hablen. No griten. No se alteren. Porque alteran más a los perros. Casi no se escucha. Ahora vamos a seguir analizando. Vamos a empezar con el comportamiento de los perros ahora. No se pierda, está interesantísimo. Aquí, aquí, aquí. La persona iba con su perro paseando y los dos perros se activan. Estaban durmiendo y salen a ladrar. Aquí hay un detalle. Hasta aquí vamos a parar. Aquí hay un detalle. La persona se detuvo. Salieron los perros y se detuvo. Y el mastín. Se quedan así y se paran en seco. Este vídeo lo han criticado mucho en esa cuenta. ¿Por qué te paraste? ¿Qué querías que se pelearan? Por favor. Lo ha hecho muy bien. Se ha parado. Se ha detenido. Porque si hubiera continuado, los perros se hubieran empoderado más. Y hubieran ido tal vez a morder la parte trasera del perro. A darle pequeños mordiscos. Con lo cual, el dogo se hubiera alterado más. Y lo que hubiera desencadenado hubiera sido terrible. Y como ven, en el vídeo no pasa nada. Al final se van. ¿Vale? Lobo checo muy grande y que el dueño no tenía control ninguno. Si yo me hubiera asustado, hubiera habido problema. Por eso hay que saber interpretar el lenguaje, observar y tener. Yo controlo a mis perros, pero sé que no puedo controlar al resto, pero tengo que observar antes de gritar. Antes de actuar, observo la situación. Eso como anécdota lo cuento. Vale. Aquí estamos viendo y ahora vamos a ver otro detallito. Seguimos viendo. Y quiero que presten atención a esto. Porque esto es importante. Presten atención. El ladrido. No es... No es... Están, digamos, diciéndose los perros ahí. Y estos perros que no sé si son silvestres, o sea, que están abandonados ahí o están cuidando una finca, no lo sé. Pero tampoco quieren pelear realmente. Aquí hay otra cosa que tienen que prestar atención. Aquí hay un detalle importante. El mastín va y... Marca. Y el do... ¿Por qué? Porque ese es como un desprecio. ¡Pum! Mi sitio. Un refuerzo de que esto es nuestro. Y el do... Le ha hecho así. ¿Vale? Como también diciendo, no me a mis lanas. Pero tampoco ha querido luchar. ¿Por qué? Porque hay un detalle. El mastín hace eso y se retira. Marco y me voy. Ya te lo expliqué. ¿Y el do... ¿Qué ha hecho? ¡Pum! ¡Pum! Tratando de decir, sí, sí, vale, vale. Lo que hacemos las personas. No queremos pelear, pero tratamos de dejar... No, no, o sea, no me estás amedrentando tanto. O sea, no te tengo tanto miedo. Pero no quiero pelear y tú para allá y yo para acá. No sé si... Espero estar transmitiendo bien el mensaje lo que quiero. Un detalle importante. La correa. No va cogida con la mano. La correa no está tensa. No hay nadie... Tirando 20 veces. No, no, no. Vean la correa. Se tensa un poco. Le dejo un vídeo aquí. Donde digo, cuando tiras de la correa mucho, el perro hace esta posición. El cuerpo sale. Y el otro perro ya lo toma como un desafío. Como intención de ataque. Y ahí es cuando se activan más. Aquí el perro ladra... ¡Uf, uf, uf! Pero el cuello no se va así al no tensar la correa. Eso es muy importante a tener en cuenta. Siempre todo el mundo lo ve haciendo esto. ¡No, no, no, no! Y el perro que está ladrando... Y el otro perro ya que estaba más tranquilo. Que si él hubiera hecho el mastín, se hubiera alterado más. Porque ya ve la intención de ataque al sacar la cabeza y posicionamiento de ataque del perro. Por eso hay que entender el lenguaje de los perros. Y esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Presten atención. La parte criticada. La gente vio el vídeo completo y lo han criticado en la red social. Se lo han criticado. ¿Por qué te has detenido? ¿Por qué? Porque se han dado cuenta cuando avanzó. Avanzó, perdón. ¿Ven cómo el mastín, zoom, viene por detrás? Y por eso él se para. Y escuchen esto. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ch! O sea, ¡eh, eh! ¡Ch! ¡Hey! Que lo que yo digo, ¿no? Él le ha hecho... ¡Ch! Yo digo, ¡Ch! ¡Hey! O sea, me he parado y el mastín venía corriendo por detrás, lo que yo decía. Viene... ¡Jum! A veces da una mordida para tratar de ahuyentar más. ¡Vete, vete! Posicionarse mejor. Por eso se ha detenido. Porque si el mastín lo muerde al dogo, lo toca, el dogo ya sí reacciona. Y entonces mejor te detienes. ¡Ch! El dogo se gira y el mastín... ¡Eh! Se va por un... ¡Vale, vale! O sea, mejor no. Y así tranquilamente se evitó un conflicto mayor. Entiende la importancia de entender el lenguaje y comportamiento de los animales y no estar dando besitos a Mori y decir que con salchichitas solucionamos todo porque se convierte en un peligro. Esta persona que lleva el dogo, no la conozco, como le digo, he visto otros vídeos de él, ¿no? En sus redes sociales. Y lo está haciendo bien. Por ahí he visto vídeos que comete error de repente por hacer la payasada el esto, pero sin embargo el dogo sigue, he visto varios vídeos, y sigue relacionándose con carácter, con carácter porque es un dogo, pero no llega nunca a la confrontación. Posiblemente si lo suelta y lo deja por ahí, el perro se acerca, pelearán. Eso no lo puedo asegurar. Pero estando el guía, no. Estando el guía presente, no. A menos que el mastín lo hubiera mordido. Lo mismo que yo veo en mis perros. Mis perros no muerden. Mis perros cuando les ladran se retiran. Por ejemplo, hoy día, para acabar esta parte y que se entienda, el lobo checo este que me he cruzado empezó a ser muy invasivo con Pierre. Y Pierre ya empezó a gruñer. Le sacaba la cabeza así, ya serio, porque... Que es que es muy pesadero, le digo, muy... Como le dije, muy intenso tu perro, le digo. Muy intenso. Entonces yo agarré y seguí mi camino. Pierre, vamos. Y seguí caminando con mis perros tranquilamente, ¿no? Porque ya vi que mi perro estaba siendo atosigado. Y podría reaccionar. Y claro, vi que no tenían control del lobo checo. Y el lobo checo es mucho más fuerte. Entonces para eso evito, control, observo. Mucho cuidado con los gritos. Mucho cuidado con tirones de correa. Mucho cuidado con pensar, porque viene un perro, tiene que haber una pelea. Si sabemos controlar... Puede haber, por supuesto, porque no podemos controlarlo todos. Porque yo tampoco puedo controlarlo y puedo tener accidentes. Pero la idea de mis vídeos es minimizar los riesgos al máximo. Minimizar los riesgos al máximo. Y para minimizarlos, seguridad, confianza, tranquilidad, calma, herramientas adecuadas, una buena correa, collar, bozal en caso necesario, según tipos de perro. Espero que quede claro toda esta información que les doy. Si les gusta este vídeo, denle like, suscríbanse al canal, compartan este vídeo otra vez en sus redes sociales. Y el mejor, el mejor consejo que les puedo dar. Dejen que la naturaleza los guíe. Hasta el próximo vídeo, amigos. Gracias.